le damos la bienvenida al quinto panel del día en donde el tópico será compradores empoderados inteligencia emocional y bio decodificación como moderadora presentamos a maría luz de wey gerente regional de compras de softys y acompañando el panel como disertantes presentamos a walter méndez fundador del instituto en capacitación emocional y hace a carlos murro director de negociemos argentina y méxico y a mercedes guldis 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 gerente global de compras en sanofi tienen que mantener hola buen día cómo están todos bueno primero muchas gracias a todos por estar acá con nosotros a nosotros nos tocó un panel bastante disruptivo sale un poco de lo técnico y es como empoderar a nuestros compradores a través de la inteligencia emocional y la biodescodificación y para eso acá tenemos a tres cracks mercedes que es especialista en compras globales en su empresa en sanofi walter que es un experto en todo lo que es inteligencia emocional y biodescodificación de hecho tiene su propia escuela que hace ocho años la fundó ocho años y carlos que es otro experto en el campo él es especialista en dar todas las capacitaciones de negociación es director del posgrado negociación de la uca así que bueno qué decir no son tres bárbaros así que bueno dicho sea esto queríamos dar inicio a este panel y arrancan con walter para que nos explique un poco qué es esto de la bio de descodificación y la inteligencia emocional así que hay walter te dejo al público para que le puedas contar bueno muchas gracias a todos por este día feliz día del comprador y me voy a salir un poco de mi zona de confort porque yo estoy como habitúe en otro tipo de ámbito con otro tipo de público pero bueno vamos a adaptarnos me gustaría darles un poco de marco histórico para que entiendan qué es la bio de descodificación porque por ahí muchos no saben qué es levanten la mano quién conoce bio descodificación uno dos viste era más fácil preguntar eso que entonces que la bio descodificación es un método terapéutico que ayuda a identificar el conflicto emocional que está detrás de los síntomas los conflictos ahora de dónde nace esto hay una historia que tiene que ver con un médico alemán hablando hoy con mercedes estábamos charlando de esto porque claro surge la pregunta y eso de dónde nace año 80 la esposa y él le diagnostican un cáncer a raíz de la pérdida de un hijo la voy a ser rápida para que se entienda y él se empieza a preguntar es uno de los primeros que se empieza a preguntar qué relación tiene ese cáncer propio y el cáncer de su esposa con respecto a la pérdida de su hijo no empieza a ser como una asociación entre el síntoma y la enfermedad con el conflicto el drama la tragedia la pérdida que acababan de transitar y empieza a hacer unos análisis y unos estudios él siendo médico oncólogo empieza a preguntar a los pacientes que tenían cáncer de testículo que había detenido él y empieza a salir historias historias relacionadas a pérdidas de hijo casualidad bueno parece que no y empieza a hacer un análisis sobre bueno qué pasó antes de la aparición del cáncer pérdida de hijo 1 otros tenían ciertas pérdidas de hijos pero no hijos reales tenían como pérdidas de hijos a lo que él llamó como pérdidas de hijos simbólico qué simbólico y cuando uno siente que pierde un hijo pero no lo pierde de verdaderamente cómo sería eso y hay muchas circunstancias en la que uno vive que por ejemplo se pelea con su papá o se pelea con su hijo el hijo se va de casa no lo vuelve a ver más o la hija porque se quiere casar con tal persona el padre no la acepta se cierra la discusión y el portonazo y nunca más se vuelve a ver padre hijo y hay como una sensación ahí de pérdida consecuencia un cáncer de testículo la esposa de hammer de este médico no sé si lo nombre el doctor hammer tuvo un cáncer de mama y ahí empieza también la investigación y qué pasó antes de el cáncer y en todas circunstancias de pérdida de hijo entonces que tienen que ver pregunto no que tienen que ver las mamás que tienen que ver los testículos con lo y con los hijos tiene alguna relación bueno uno se pone a pensar y sale como que si los testículos un órgano vital para la fabricación de hijos las mamás otro órgano vital para el cuidado de los hijos y cuando vos tenés una situación emocional de esas características porque si levantamos la mano ahora y yo pregunto a quien nos enseña a o quien nos ha enseñado en algún momento nuestras vidas a gestionar una pérdida de un hijo nadie no cierto entonces como estamos muy carentes en la cuestión de lo emocional en la gestión de lo emocional y hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que nos aprendieron ahí está que las consecuencias en el marco de lo del cuerpo del físico ese es el marco de lo que de donde nace la biodescodificación 1982 hammer lanza su propuesta su proyecto y a raíz de ahí surgen otros complementos que van añadiendo a que la biodescodificación vaya creciendo programas terapéuticos ayudas de otras maneras para que vayamos más a fondo porque tenemos presente que la historia que traemos también de alguna manera nos lleva a tener cierto cierta predisposición a la enfermedad entonces analizamos desde la biodescodificación tu historia personal desde que naciste hasta ahora hay un marco también que tiene que ver con lo transgeneracional es decir lo que traes de tus antepasados la biodescodificación trabaja a nivel del inconsciente quiere decir con esa fuerza que vos no ves pero que está presente y que hace que tome ciertas decisiones entonces bueno me parece que dentro de ese contexto y dentro de ese marco el comprador que tiene que ver bueno y tiene que ver porque al fin y al cabo lo emocional no está exento por el trabajo en el que estamos y a veces tomar decisiones encarar ciertos grupos la presión bueno ahora con los chicos lo vamos a desarrollar más pero me parece que ahí la biodescodificación puede dar un marco de comprensión a por qué nos pasa lo que nos pasa por qué sentimos lo que sentimos y cómo hacer para empezar a cambiar el doctor hammer al empezar ese tratamiento es un tratamiento no cierto en el que uno va descubriendo la historia detrás de su problemática hizo un duelo y se curó de su cáncer entonces de 80 años esta parte está bien parece mucho pero es poco relativamente comparado con la medicina y tal no entonces la biodescodificación está creciendo por eso estoy feliz de estar compartiendo esto con ustedes porque significa como acá el el amigo que quizás alguno diga está bueno eso que escuché y ahí nos comparta exacto y que nos podés contar de la inteligencia emocional pues son dos conceptos bastante distintos bueno la inteligencia emocional nace en el 75 con daniel goleman inteligencia emocional él después lo llevó al marco de la de la empresa pero básicamente tiene que ver con la capacidad que tenemos para reconocer identificar gestionar y comunicar nuestras emociones de la forma más eficaz posible en esto que estamos hablando donde no tenemos un conocimiento en el apartado emocional y solemos reaccionar por lo que pensamos que es lo correcto pero desde ese lugar muchas veces nos equivocamos y entramos en conflicto y entramos en estrés la inteligencia emocional es fundamental para poder conectar con de las mejores herramientas en los momentos que se nos está presentando una situación y saber resolver de la forma más óptima para nosotros aprender a reconocer lo que está pasando con nosotros y para el otro porque también nos permite identificar qué le está pasando al otro cómo se está sintiendo y de esa manera bueno tener relaciones mucho más saludables mucho más eficaces mucho más efectivas y duraderas en el tiempo entiendo que también en este marco es importante si uno tiene un vínculo con no se escuchaba el concepto de proveedor no entonces bueno si uno tiene que mantener un vínculo en la inteligencia emocional para ese vínculo que sea lo más eficaz posible sano y duradero me parece que está bueno una preguntita me surgió mientras ibas contando esto podríamos decir que la biodescodificación es algo más un trabajo interno nuestro que deberíamos hacernos consciente y la inteligencia emocional como nos ayuda a vincularnos con el exterior tal cual la biodescodificación como para resumir entre tantas cosas no te permite a vos identificar el motivo por el cual te está pasando lo que te está pasando la razón de ser de por qué no estás preocupado estás estresado estás conflictado tenés un síntoma particular independiente del contexto en el cual se haya generado hay una reacción ahí que tiene que ver con cómo vos te estás sintiendo y la inteligencia emocional te brinda herramientas para que aprendas a gestionar lo que te está pasando en diferentes momentos para sentirte mejor quien no se quiere sentir bien estar contento y estar feliz independientemente del trabajo o de lo que está haciendo ahí si levante la mano hay todos todos se quieren sentir bien felices y contentos independientemente no entonces claro cómo hacemos bueno hay que aprender no sé estoy que aprender todo se aprende bueno a mí es todo esto me trae me lleva no sé carlos vos qué opinas que estás acostumbrado a tratar con grupos diversos de distintas empresas y ayudarlos a a trabajar todo el proceso de negociación cómo podemos vincular esto que nos cuenta walter con lo que vos experimentas en todas sus capacitaciones y bueno hola qué tal lo que estaba comentando walter recién me parece súper interesante no porque es una vinculación respecto de lo que yo hago de emocionalidad con negociación y pareciera que no tiene y por el contrario yo hace varios años y por eso celebro que la cama haya hecho este panel hace varios años estoy estudiando lo que es el impacto de las emociones en las dinámicas de negociación porque yo estoy seguro que no somos la misma persona dependiendo del estado de ánimo y estado emocional en el que nos encontremos no es lo mismo negociar con un proveedor que viene desbordado emocionalmente porque le están rematando la casa o atravesando por un divorcio o un duelo que si viene de 15 días de vacaciones en el caribe y a la empresa le va espectacular este entonces esto hace que me lleve a tu pregunta no me lleve y la miro ya a mercedes porque qué pasa con el comprador y yo el comprador a veces del punto de vista emocional lo veo como en una trinchera no y en una trinchera en donde está negociando con su usuario su cliente interno con todo lo que esto implica luego va a negociar con los proveedores se mete en un mercado altamente este competitivo y a la vez tiene que cumplir con sus objetivos del sector y con los objetivos corporativos hasta acá más o menos lo mismo que un comprador de noruega ok pero vamos a agregarle la cuestión argenta a todo esto que es alta inflación después sorpresivas medidas gubernamentales restricciones a las importaciones restricciones al mercado de cambio entonces es algo que yo entiendo los debe lo debe perturbar emocionalmente entonces la cuestión es la descripción que estoy haciendo te parece que es tiene tiene contacto con la realidad que ustedes viven o estoy inventando y aparte me olvido una cosa que siempre la dije que me apena que ocurra que es el hecho de que el comprador argentino muchas veces está metido en un procedimiento de compras que viene importado de sus casas matrices que no tienen ni el más absoluto reparo en nuestra cultura nuestra forma de ser nuestra geografía y nuestra logística es mediodía ¿verdad? es mediodía ¿verdad? no hay que ser identificados conmigo pero estamos como en distintos niveles nos ponen a trabajar en proyectos globales de repente me asignaron proveedor global y tuve que ir a París y conseguir resultados para el pipeline de investigación y desarrollo de la empresa al mismo tiempo posiciones regionales al mismo tiempo posiciones regionales por ahí ¿no? cambiando de sombre y coordinando recursos problemas locales como vos bien decís son múltiples las presiones es muy preciso esto que traes ¿no? la política global que de golpe la tenés que localizar o regionalizar y no tiene nada que ver lo que piensa un francés desde su casa entonces uno tiene que estar todo el tiempo surcar la mente que mis proveedores porque soy también digamos tengo como background soy politóloga entonces también me gusta ¿no? una tendencia si quieran la rogerna que pasarse todo el tiempo convenciendo actores internos de distintas áreas y la tuya propia para ejecutar procesos que pensó alguien o un grupo de personas que está totalmente ajeno a la realidad que vos vivís si te tuviese que preguntar qué tip le podés dar a este equipo o a este grupo de gente respecto de este cambio que tuviste vos seguramente de lo local a lo regional de lo regional a lo global por ahí fue algo que fue inconsciente pero creo que hoy con todo un transcurso de tu experiencia les podés dejar unos consejos a todas esas personas que de repente le va a pasar transitar por ese camino si hay que saber leer muy bien a la otra persona o al grupo que tenés enfrente para las negociaciones internas y las externas por eso cada negociación obviamente ustedes lo saben lleva todo un proceso de análisis previo antes de ejecutarla y hay que entender perfectamente con quién estás hablando primero hay una diferencia cultural no es lo mismo un europeo un americano es mucho más directo el europeo es más político generalmente tenés que tocar varias puntas antes de llevar a cabo tu idea o llegar a tu resultado y a los latinos siendo argentinos tenemos que darles más tiempo es la realidad uno a veces viene muy apurado todo es con esa energía ese vigor y el latino generalmente te mira como sos un histérico ¿no? sí, es la realidad y lo somos en algún momento pero bueno, sí, yo diría que uno tiene que ponerse mucho en el lugar del otro entender antes de siquiera empezar a comunicarse ahí conecta un poco con lo que explicaste recién Walter de la inteligencia emocional ¿no? sí, tal cual es importantísimo yo creo el desarrollo de la inteligencia emocional incluso más allá de lo que es biodescodificación pero que sí es importante entender que más allá del contexto las circunstancias las personas al fin y al cabo el cómo nos sentimos frente a la realidad es lo que también va a determinar el resultado o no de esto ¿no es cierto? porque mismo decía Carlos recién esto si yo estoy preocupado porque no sé tengo que vender mi casa tengo que hablar con el jefe no sé qué decir en esta circunstancia cómo se lo va a tomar el otro y estamos en una constante de preocupación ¿no es cierto? mental nosotros entendemos que en el trabajo de biodescodificación inteligencia emocional es mucho más el miedo imaginario que lo que verdaderamente está pasando es como que yo me creo más escenarios desastrosos en mi mente que ya me condiciona a relacionarme con el otro de una manera determinada que en realidad lo que está pasando entonces frenar la pelota ¿no? como si sea acá en Argentina parar la pelota respirar profundo empezar a evaluar verdaderamente ¿cuáles de esos riesgos son verdaderamente los más cercanos a la realidad? y empezar a predisponernos bueno si se llegase a presentar ¿qué podría yo hacer en esos casos? como para no entrar en esa vorágine de pensamiento de todo lo negativo y todo lo malo y todo lo peor me va a pasar a mí me parece que es fundamental porque también el otro es un mundo aparte entonces ¿de qué manera yo voy a estar abierto a conectar ¿no es cierto? a ese diálogo a ese vínculo a esa relación a través de mis fantamas y mi miedo y todo mi preconcepto de lo que podría llegar a pasar o simplemente a entablar un vínculo conocerlo abrirme y bueno obviamente hay que objetivos que uno se plantea pero más allá de esto es el cómo el estado interno que yo quiero sentir en la medida que estoy en ese tipo de contextos ¿me explico lo que quiero decir? sí, sí, perfecto ahora se me ocurrió preguntarle a Carlos el que da muchos cursos y que está en la facultad y va a muchas empresas ¿cuál es el común denominador en emociones que vos percibís al momento de pararte a frente de todo ese público? digamos ¿qué es lo que estás viendo hoy últimamente o en los últimos años digamos que encontrás que nos pueda ayudar a entender un poco a través de la biodescodificación cómo linkear esos comportamientos? bueno, sí re buena la pregunta porque está pasando eso como les decía a mí me da mucha curiosidad lo que es el impacto de nuestras emociones en las gestiones de negociación y a raíz de esto hasta incluso es tanta la curiosidad que nos llevó a estudiarlo incluimos dentro de lo que es el programa académico del posgrado una materia que es factor humano que habla justamente de esto y a la hora de yo siempre digo para enfrentar una negociación tenemos que identificar como un paso más de nuestra planificación es el hecho de identificar emociones ¿no? y obviamente los negociadores tenemos técnicas para perfilar a la gente y en este sentido uno de los estados emocionales que ha surgido pero con fuerza que les comentaba a ustedes es la ansiedad la ansiedad todos nos dicen estamos muy ansiosos estamos desbordados y yo analizo y es justamente estados de emocionales de ansiedad lo que yo les quiero decir es que como negociador es buenísimo negociar con los ansiosos porque podés sacar muchísima ventaja más es una técnica de manipulación yo tenía un viejo maestro que decía cuando alguien está a punto caramelo para negociar primero al tranquilo ponelo ansioso y al ansioso desesperado ahí está a punto caramelo para negociar ¿no? bueno entonces ¿qué ocurre? yo esto para ir bien al mundo del comprador esto lo mezclo con el tiempo obviamente el comprador como todos nosotros tenemos un tiempo para negociar ¿correcto? a partir del final de la negociación está marcado por el hecho de que esa negociación ya no te sirve más se fue todo al demonio ¿no? bueno pero nosotros no medimos tanto la temporalidad de la negociación como plazo sino como transcurso del tiempo en el sentido de que no soy el mismo en el minuto uno de la negociación que en el minuto diez si ese es mi plazo no soy el mismo en el día uno de la negociación que en el día diez si ese es mi plazo ¿por qué? porque me voy poniendo ansioso ¿qué ocurre? basta con que nosotros de alguna manera vayamos mostrando la zanahoria del acuerdo y hacerle consumir tiempo al otro en este caso al comprador para ir a hacerlo ir convirtiéndolo en una persona ansiosa y saben una cosa no lo dice Carlos Murro esto está estudiado no viene ahora citas académicas pero les aseguro que está estudiado psicológicamente que en las negociaciones que llegan a un acuerdo el setenta y cinco por ciento de nuestras concesiones o sea aquello que nosotros tenemos para ceder y todos tenemos para ceder en una negociación si no, no es tal cosa la hacemos escuchen la hacemos siempre en el último veinticinco por ciento del tiempo que tenemos para negociar entonces ¿qué hacemos? básicamente te empujo contra tu plazo sabiendo que estudiado que fue esto de por qué nosotros nos transformamos en concesivos cuando se nos está acabando el tiempo en cualquier negociación en compras por supuesto que también ¿por qué es esto? ¿por qué no? el setenta y cinco por ciento de lo que tenía para ceder lo hago en el último veinticinco por ciento del tiempo fue estudiado y ahí la cita que yo les decía es por la ansiedad nos transformamos en ansiosos tenemos todo tenemos la esperanza de un acuerdo pero no tenemos nada entonces si el proveedor o quien sea no sabe sabe gestionar y si quieren se los digo directamente no sabe manipular ¿qué ocurre? ocurre que esa ansiedad nos va a llevar a ceder más para salvar el proceso porque el acuerdo lo tengo ahí al alcance de la mano pero también pienso que no tengo nada y vuelvo a foja cero y yo ya invertí diez días o diez minutos en esta negociación le di información al proveedor gasté mi tiempo mi energía con lo cual obviamente nosotros siempre decimos así como dicen cualquier enfermo tiene esperanza hasta un segundo antes de la muerte bueno a cualquier persona le puedo sacar más un instante antes de firmar el acuerdo entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de caer en un estado emocional como la ansiedad porque los negociadores o los depredadores o los lobos disfrazados de cordero sacan ventaja de esto entonces mi pregunta sería para Walter bueno yo sé esto pero lo que sería muy bueno poder de alguna manera ayudar a todos los compradores es como lo gestionamos buenísimo mira ya empezamos a entrar en mi terreno ¿entendés? porque claro vos me pones como en una situación la biodescodificación la inteligencia emocional siempre va a ser importante trabajar a la persona en cuestión uno podría sacar ahora generalidades y supuestos después habría que analizar algún caso particular pero son muchas cuestiones que pueden estar detrás del porqué el comprador cede qué hay detrás de ese ceder qué hay detrás de este me siento apresurado qué hay detrás de esa ansiedad entonces ahí entra la parte particular y emocional del comprador qué historia trae y cómo está con respecto a su contexto no sé puedo inventar que tampoco sería mucho inventar entre tantas personas que he trabajado en estos años pero también charlando un poco con ustedes en la previa la búsqueda de reconocimiento el sentirme reconocido que puede venir tanto por la empresa en la que estoy trabajando como puede venir incluso la búsqueda de reconocimiento de mirada de mi papá o de mi mamá que no la tuve cuando era chico el querer rendir el querer realmente lograr el objetivo porque si no logro el objetivo empezamos con esas ideas de que voy a quedar en la calle y aparece otra vez entonces una memoria tienes que ser un hijo educado fuerte y lograr las cosas en la vida porque si no no sirves si son muchas cuestiones que al fin y al cabo nos llevan a esos estados de ansiedad de manipulación en los que podemos ser muy sugestionables y por eso entramos ahí no es cierto como para poder llevar luz más conciencia a esas circunstancias para que vos te permitas desde esa comprensión bueno detectar ah me está queriendo manipular bueno quizás no es la palabra manipular uno busca cierto del otro lado también sacar beneficio entonces bueno entiendo que está pasando eso sé de dónde viene y a partir de ahí en poder encontrar los nuevos caminos si yo no sé de dónde viene ese estado nunca voy a poder tampoco controlarlo gestionarlo de la mejor manera entonces voy a estar siempre a la trampa de caer cuando alguien me tira una de esas no es cierto o me tira una de esas estrategias que estarán estudiadas pero están estudiadas en la medida que uno cae ahí no es cierto en esa trampa entonces si yo estoy realmente conectado con mi historia de dónde vengo y qué hace que yo haya caído ahí por primera vez o sucesivas veces eso me va a permitir a mí bueno estar con más confianza con más seguridad y con mayor predisposición a que la cosa salga de una forma más ecológica para mí para el otro y para bueno y para todos Mercedes alguna vez tuviste alguna situación que nos puedas contar de de tener ansiedad de manejar una negociación que de repente te generó una disrupción algo que nos quieras compartir bueno en un acto de transparencia voy a contarle al público que yo estoy medicada por la ansiedad digámoslo no hay que naturalizar algunas cosas si estoy medicada y hace muchos años nunca hice biodescodificación ahora me intriga muchísimo pero por supuesto que hice muchos años sigo haciendo terapia o sea que tengo identificado de dónde viene cuáles son las causas raíces mi primer ataque de ansiedad yo siempre lo cuento fue cuando fui a negociar un programa de viajes corporativos con un empleador anterior me estaba por subir al avión y casi no voy bueno si me parece para el público podemos hacer un análisis a ver me gusta me gusta me gusta me gusta porque vamos por sus hechos todos los conoceréis decía el dicho por ahí bueno a ver vamos a entrar en tema ansiedad diagnosticado no tan medicada sí claro esa es una pregunta importante ¿cuándo fue la primera vez? ¿te acordás? fue hace doce años doce años ¿cuántos años tenías en esos doce años? no eso no te lo voy a decir bueno vamos a era joven era joven era joven sigues siendo joven no sigo siendo pero vamos a ubicarnos en contexto doce años atrás estás casada estás soltera hace doce años soltera soltera ¿tienes hijos? ¿no tienes hijos? sin hijos ¿cuántos hijos? sin hijos sin hijos ¿vives sola? ¿vives? sí ¿tus padres? ¿qué tal? bien los dos vivos los dos vivos perfecto en perfecto estado de salud ¿y qué pasa? a ver ¿qué pasa? ¿qué es lo que tú sientes que desencadena esa ansiedad? y la presión por tener que cumplir ok hay una presión por tener que cumplir ¿a quién? y en realidad sí mandatos familiares ¿no? ser la hija mayor la hija eh que siempre le fue bien la banderada del colegio la ¿te acuerdas una situación específica? fíjense que fíjense ¿no? ya obviamos el trabajo fíjense cómo tu mente automáticamente te llevó a ese marco porque ahí está lo importante al fin y al cabo lo que te pasó en el contexto laboral es un eh detonante de algo que ya estaba ahí guardado ¿entendés lo que te quiero decir no? ¿y quién te hacía? ¿quién sentís como que te ponía más presión? ¿quién sentiste que siempre te puso más presión? mi mamá ¿mamá? sí ¿cómo lo hacía? ¿te acuerdas una escena? no tengo ahora en mente ninguna escena pero sí mamá es como que siempre fue primero que ella era siempre era profesora entonces no exigía pero estaba dado que uno tenía que ser responsable en lo académico y tener buen desempeño si quieres siempre te evaluaba ¿cómo? como que siempre te evaluaba y sí totalmente ¿cómo te hacía sentir? y me hacía sentir muy bien si a mí me iba muy bien ok o sea ¿cómo te hacía sentir? bien pero pero si me iba muy mal ¿y si te iba mal? y no no me decía nada ¿y cómo te hacía sentir eso? y tácitamente sí como menos menos ok y y desde ese menos ¿qué emoción experimentabas? hay una emoción ahí ¿puedes identificar cuando tu mamá te hacía sentir menos porque por ahí no rendías como ella esperaba? sí uno o sea en realidad va a la autoestima ¿no? te sentís como que no podés o no tenés la capacidad ok esto en su momento ¿cuántos años a esa edad podés decirlo? cuando ibas al colegio no sé me imagino sí cuando era chica sí obvio estaba en el secundario secundario bueno adolescente sí adolescente ¿vale? esto en su momento adolescente ¿se lo comentaste a tu mamá o nunca? no nunca bueno ya lo debes estar viendo por ahora por la pantalla sí pero entonces vamos a hacer ese ejercicio un ejercicio chiquito pero que te vas a sentir mejor te invito si quieres acomodarte en el asiento a cerrar los ojos que vayas esto no está preparado esto no está preparado pero que cierres los ojos unos instantes yo te tengo el micrófono totalmente yo te tengo el micrófono cierres los ojos vayas a con tu mente a ese momento adolescencia olvídate que hay doscientas personas y y vayamos a ese momento lo primero que se te venga a la mente el lugar con ¿qué tendrías? ¿cuántos años? 16, 17 16, 17 ¿dónde estás? ¿qué ves? el patio del colegio el patio del colegio el patio del colegio de día, de noche de día, por supuesto ¿estás sola? ¿estás con alguien? no, están todas mis amigas están tus amigas ok vamos a imaginar que delante de tuyo justo ahí en el colegio aparece mamá ok y esa presencia de mamá cuando la sientes que que te está evaluando cuando sientes que por ahí no hiciste algo bien como ella esperaba que es bien y esa sensación de baja autoestima ¿sientes eso? te pido que conectes con esa sensación si quieres puedes llevar la mano al pecho y decirle a mamá lo que sientas no sé me nace decir algo como mamá ya no quiero estar más a la expectativa de lo que quieres de mí yo le diría mamá yo estoy a mis expectativas no me importa mucho lo que vos pienses de mí muy bien mamá no me importa lo que pienses de mí ¿qué más? que no importa digamos el resultado de mi desempeño me importa más que nada que lo intente ¿eso se lo dijiste alguna vez? no ¿cómo te hace sentir eso? y más tranquila más tranquila ¿no? ahora te pido que te salgas del cuerpo de esa nena y la veas frente a frente la veas de frente a esa nena que iba al colegio y de esa mano en el corazón le puedas decir lo que te nazca decirle como un por ejemplo no hace falta que estés rindiéndole cuentas a nadie o sintiendo presión por lo que digan o lo que esperan los demás de ti y lo que quieras lo vas a hacer vas a hacer lo que quieras y lo vas a hacer bien independientemente de cómo resulte qué es lo que pase no importa lo que pase ¿bien? ¿qué tal? mejor bueno eso es un poco ¿no? lo que es biodescodificación a nivel más práctico podríamos decir ¿cómo estás? se quedó sin palabras se quedó sin palabras ahí está ahí está no, bien necesitaba un poco no, bien nunca había hecho antes sí es bastante liberador no sé qué se te nota bien y está buenísimo que hayan hecho esta terapia pero nunca jamás jamás le den esta información a un negociador jajajajajaja